El Evangelio de este día Delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús Maestro, qué bien estamos aquí Vamos a hacer tres tiendas Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías Estaban asustados, no sabía lo que decía Se formó una nube que los cubrió Y salió una voz de la nube Este es mi Hijo amado, escúchenlo De pronto al mirar alrededor No vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos Cuando bajaban de la montaña Les mandó, no cuenten a nadie lo que han visto Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Habiendo recorrido esta semana el Evangelio Llegamos a un momento en el cual podemos preguntarnos Bueno, y cómo podemos resumir todas estas bellezas del Evangelio y de la naturaleza ¿Cómo podemos resumir? Pues mira lo que dice el Evangelio Jesús se transfigura Es decir, se presenta en todo su esplendor Y se oye una voz del Padre que dice Escúchenlo O sea, el Señor que es lo que quiere Que escuchemos a Jesús Que nos abramos a su gracia y a su amor Que le escuchemos siempre Que no nos hagamos los sordos a su amor A su mensaje de gracia Por eso hoy supliquémosle al Señor Que todo fin de semana le escuchemos Con amor, con alegría, con inmensa paz Escuchar al Señor He ahí ese gran camino de amor y de paz Muchas gracias al vivero Los Cerezos Por habernos proporcionado esta semana Estar en este bello sitio Para desde aquí regalar este mensaje del Señor Que Él nos bendiga hoy y siempre En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.